No tengo ninguna referente científica y creo que actualmente tanto las mujeres como los hombres no estudiamos una carrera por tener algún referente, sino simplemente porque nos gusta esa profesión y lo que nos va a proporcionar nuestra vida laboral. Y también esto puede deberse a que hay otras profesiones a las que se le da más importancia mediática y en esas profesiones sí que puede haber algún referente, pero en el ámbito científico creo que no. Hubo una profesora que sí que me marcó, sobre todo por cómo ejerció su trabajo, que fue Marta Monserrat, una profesora que tuve de electrónica, que siendo nosotros ingenieros químicos no estamos muy puestos en ese ámbito de la electrónica y ella consiguió despertar nuestro interés y conseguir que aprendiéramos muchísimo sobre las bases de la electrónica en muy poco tiempo y la verdad que su trabajo me marcó bastante. Desde aquí animaría a todas las niñas a estudiar lo que ellas realmente quisieran sin tener en cuenta que es una carrera donde predominan más los hombres o las mujeres porque creo que actualmente y desde siempre todos somos capaces de estudiar lo que nos propongamos siempre que tengamos esfuerzo y constancia en sacarnos esa carrera y de verdad estudiar lo que nos gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!